Hola que tal amigos de CNR Noticias, desde el estudio central de SaberSinFin.com y con información de Contrastes Puebla y Puebla Roja, le comento lo siguiente Octava edición de la Feria de la Gordita en la Resurrección, el 4 de Abril El próximo miércoles 4 de Abril se llevará a cabo la octava edición de la Feria de la Gordita en la Junta Auxiliar de la Resurrección donde esperan una afluencia de más de 100 mil personas El edil auxiliar de la Resurrección, Maximino Tetla en compañía de Rafael Navarro de Limac y Petra Ramos, mayordoma de la Feria de la Gordita, anunció que el evento se desarrollará en el atrio de la iglesia en un horario de 8 a 19 horas, solo el 4 de Abril Maximino Tetla detalló que habrá 70 puestos con una gran variedad de gorditas de diferentes sabores, tipos y complementos, siendo totalmente gratuitas para los asistentes solo se les cobrará el consumo de su bebida Asimismo, habrá actividades culturales como danzas típicas y musicales por lo que esperan la afluencia de poco más de 100 mil asistentes a esta octava edición de la Feria de la Gordita En otro orden de ideas, se registra sismo de 5.3 grados con epicentro en Oaxaca desalojan edificios en Puebla El Servicio Sismológico Nacional reportó un sismo de magnitud 5.3 grados con epicentro en Pinotepa, en el estado de Oaxaca De acuerdo con Sky Alert, también van tres movimientos telúricos en esta jornada en los últimos minutos, sobre todo del mediodía hacia muy temprano frente a las costas de Guerrero y Oaxaca En la ciudad de Puebla, el sismo de 5.3 grados provocó la evacuación de varias personas en edificios como el Estep el SAT en la zona de Plaza Dorada en la Casa de Justicia ubicada en el sur de la capital y en algunos centros integrales de servicio SIS no se reportaron daños afortunadamente Con respecto a la nota roja hallan a un hombre muerto en una barranca de la colonia Joaquín Colombres El cadáver de un hombre que se encuentra en calidad de desconocido fue encontrado por pobladores de la colonia Joaquín Colombres en la ciudad de Puebla el pasado domingo El cuerpo fue hallado en el fondo de una barranca La mitad superior del cuerpo estaba en el agua y la otra parte afuera El cadáver estaba completamente desnudo y en avanzado estado de descomposición Muy temprano, el domingo, algunos habitantes de esa zona de la ciudad se percataron de la presencia del cuerpo humano y avisaron a los números de emergencia La policía llegó e hizo un somero recorrido pero no encontraron nada y se retiraron por la tarde de ese mismo día Alrededor de las 15 horas los vecinos volvieron a llamar y reportaron el cuerpo Esta vez fueron más precisos Indicaron que se trataba de un cuerpo masculino el cual estaba a la altura de la privada Manuel Doblado frente al número 1 de la mencionada colonia En esta ocasión los que respondieron al llamado fueron uniformados de la policía estatal quienes fueron informados por los vecinos del lugar preciso en donde se encontraba el cuerpo La mitad superior del cadáver estaba dentro del agua del río y la otra afuera Y así fue como los policías encontraron al cuerpo Resguardaron el área hasta que llegó el personal de la policía ministerial quienes efectuaron el levantamiento del cadáver e iniciaron la carpeta de investigación 4121-2018 en la zona centro El ahora acceso se encuentra señalado como desconocido Número 93 Hasta el cierre de esta edición informativa Se desconocía la causa de muerte de esta persona Hasta aquí la información Como siempre le estaremos trayendo lo más nuevo en la entidad poblana Su servidor y amigo Abel Pérez Rojas Como siempre le agradezco su atención Nos vemos en la próxima Hasta entonces Hasta entonces